¿A quién no le ha pasado que su candidata favorita a ganar una de las categorías de los Oscars ni siquiera es nominada? A veces, de entre los nominados, hay una opción que para ti es muy obvia que tampoco termina ganando. Pero como nadie tiene tiempo de estar viendo estas aburridas películas dramáticas, mejor hablemos de otra clase de premiación. O sea, no quiero faltar el respeto, pero probablemente ni siquiera has visto Green Book, la ganadora del año pasado. Excepto porque esa no es la película ganadora del año pasado, la ganadora fue en Normaland. Excepto porque ese no es el nombre correcto de la película, este es el nombre correcto de la película, tú maldito ignorante. El punto es que aquí nadie es cinéfilo, pero tal vez sí eres pro-gamer, así que vamos a hablar un toque de los Game Awards. Y quiero hablar de estas ceremonias de premiación porque hay una gran diferencia entre estas y los Anime Awards, desde quien organiza estos eventos hasta en el procedimiento que tienen para manejar el tema del jurado, los nominados o el sistema de votación. En resumen, los Game Awards son principalmente producidos por este tipo, pero para elegir a los nominados, el evento cuenta con un panel de representantes de diferentes compañías como Microsoft, Sony o Nintendo, que eligen a otros 30 medios periodísticos de renombre, como IGN o Polygon, para que sean ellos los que nominen a los mejores videojuegos del año. Y algo no muy distinto sucede con los Oscars en el sentido de que el proceso es relativamente complejo y es llevado a cabo por un enorme grupo de profesionales certificados que no tienen ninguna manera de beneficiarse gracias a los resultados de la votación. Los Anime Awards, por otro lado, para empezar, son producidos por Crunchyroll, una empresa que distribuye anime y se beneficia directamente de la popularidad de los animes que distribuyen, porque mientras más popular es la obra, más gente la quiere ver y más usuarios llegan a su plataforma. Pero dejemos eso ahí por ahora y vamos al proceso de nominación. Crunchyroll incluye en su lista preliminar denominados a todos los animes que hayan salido durante el año de la premiación y que cumplan con una serie de reglas. La primera es que tiene que ser una animación, o sea que los live actions no cuentan, aunque igual nadie los quiere de todas formas. La segunda es que haya sido elaborada principalmente en Japón, o sea que para ellos Avatar no es un anime y la verdad no sé si se equivocan. La tercera es que haya salido entre enero y noviembre del 2021, o sea que como Stone Ocean salió en diciembre y la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba también, pues no cuentan. Pero el arco del tren infinito sí cuenta, así que bueno. Y la cuarta es que por lo menos un episodio haya salido en los Estados Unidos, cosa que es una regla bastante estadounidense, más que nada porque el panel de jurados está conformado por personas de todo el mundo, pero por algún motivo tiene que haber salido en Estados Unidos. Vale. Y hablando del jurado, el tío Crunchy no elige necesariamente profesionales de buen nombre, cosa que puede que sí lo sean, tampoco quiero minimizar sus logros, pero a diferencia de otras premiaciones, Crunchyroll elige cada año un panel distinto de diferentes periodistas, creadores de contenido, streamers, youtubers, artistas, cosplayers, etc. Ellos califican TODOS los animes de la lista preliminar, o sea, sí, por supuesto, segurísimo que se tomaron la molestia de verse TODOS los animes que salieron a lo largo del año. Pero bueno, Crunchy coge los que tuvieron las mejores puntuaciones y los elige como los nominados para que los jueces vuelvan a votar y suben sus calificaciones junto con el voto de los fans para finalmente elegir a los ganadores. Tal vez el proceso no es exactamente así, pero ellos mismos te dicen cómo funciona, así que por ahí va. El problema es que como el jurado principal no puede ser certificado de ninguna manera oficial para que haya la certeza de que sus juicios son objetivos y no están necesariamente basados en sus gustos personales, es más probable que improbable que los nominados no hayan sido seleccionados de manera crítica, sino de una manera mucho más subjetiva. O sea, la cagadita de Deku salió ganador del mejor protagonista dos años seguidos. ¡Dos años seguidos, huevo! Le ganó a Chise de Mahotsukai no Yome, le ganó a Nanachi de Made in Abyss, le ganó a Mob, huevo. ¡A Mob! ¿Qué clase de crítico profesional de anime elige a Deku por encima de Bob? ¡Dime, huevo! ¡No! ¡No! El problema con los Anime Awards no son necesariamente los miembros del jurado, porque al final viene a ser lo mismo a que sea una votación popular, pero justamente ese es el problema. Votaciones de popularidad las hay por todos lados. La idea de una premiación como esta es que se pueda criticar y reconocer la calidad de las obras en base a logros objetivos como la animación, la banda sonora, la narrativa, el cómo hace un estudio para adaptar un guión o qué tan original es un nuevo anime original. Pero en cambio, es imposible no darse cuenta que el ganador siempre es el más popular del anime. ¿Coincidencia? Estoy muy seguro que no. O sea, yo soy fan a morir de Kimetsu, pero no me jodas. Bin Lan Saga es probablemente el mejor anime de la década. Pero el motivo por el que estoy haciendo este video es porque hay un par de problemas con las nominaciones de este año que me tienen enojadito. Para empezar, aprovechando que acabo de ir en contra de Kimetsu, me parece una ridiculez que nominaran no una, sino dos peleas de Jujutsu Kaisen a mejor pelea del año y dejaron afuera a la que es de lejos la mejor pelea del año, Rengoku vs Akasa. O sea, la película está nominada, el arco del tren está nominado. ¿Por qué Chucha, esta puta obra maestra, no está nominada? Huevón, ¿Naruto vs Ishiki? ¿En serio? ¿Eren vs el titán Martillo? No me jodas. ¿Cómo es que Jujutsu consigue dos nominaciones seguidas por una misma temporada y el arco del tren infinito no? Según ellos, cuenta como una temporada. Y esa mierda es una película separada de episodios, no me jodas huevón. Pero la ofensa más grave viene con un escándalo demasiado grande como para ignorarlo. Ni una sola nominación para One Piece. Ni una sola. Tú dirás, pero One Piece lleva emisión toda la vida, seguro que no aplica. No. Según sus reglas, sí aplica. Es más, Boruto también es un anime largo y fue nominado. Además, anteriormente hubo una categoría de mejor anime largo o algo así y lo ganó Dragon Ball Super, cosa que, o sea, sí lo entiendo. Entiendo que One Piece no haya sido considerado a lo largo de estas 6 ediciones de los Anime Awards. Como manga, es probablemente la mejor obra jamás creada. Y a pesar de que Toy ha adaptado de manera exquisita varios de los mejores momentos de la obra, entiendo que la calidad del anime no ha sido para nada consistente y claramente producciones que se hacen por temporadas siempre van a tener un nivel de calidad superior. Pero desde el 2019, lo que está haciendo Toy con la adaptación del arco de Wano está a otro puto nivel. Especialmente con los episodios que sacó el 2021. O sea, tiene que ser un chiste. Este es un anime semanal que está en emisión desde 1999. 22 años de emisión continua. 22 putos años. El episodio 957. Oden contra Kaido. Luffy, Kid y Lod destrozando el barquito ese. El episodio 982. El puto episodio 1000. O sea, se me mueren las neuronas pensando en lo absurdo que es que no hayan tenido ninguna consideración con One Piece este año. 1000 episodios no son poca cosa. 1000 episodios. Y One Piece este año tuvo 12 episodios tremendos. Ambos contendientes para mejor episodio, mejor todo del año. Y viene el episodio 1000 y ¡pum! Con todo, papá. ¡Mil episodios! O sea, ¿cómo es posible que por lo menos de manera simbólica, ni una sola nominación? ¡Mil episodios! Y acá yo tengo una teoría. Muy desatenada tal vez, pero una teoría de todas formas. Yo creo que Crunchyroll organiza esta clase de eventos porque sabe que todos los nominados, y obviamente los ganadores, van a recibir atención adicional que pueda atraer más usuarios a su plataforma. No digo que esto sea una conspiración o algo así, pero siento que claramente hay motivaciones para hacer una premiación así, más allá de reconocer el arte de la animación japonesa. No digo que todo esté completamente controlado, porque justamente Devilman Crybaby ganó y es exclusivo de Netflix, pero pequeñas modificaciones en donde les conviene, pueden fácilmente pasar desapercibidas. Y ahí es donde creo yo que entra One Piece. Con tantos episodios, ellos saben que nadie se va a poner a ver One Piece porque vean que ganó un premio. Ver 900 episodios porque el año pasado tuvo buenas peleas o buena animación, no lo creo. Yo creo que prefieren nominar animes nuevos, que no tengan una base enorme de fans, que sean cortos, accesibles, y que inviten a que alguien quiera ver ese anime del que tanto hablan, ahora que ha recibido un reconocimiento oficial. O sea, ¿quién no ha querido comprar un juego al ver que ganó alguna categoría en los Game Awards? ¿O quién no ha tenido interés por ver una película al ver que ganó algún premio en los Oscars? El problema es que a diferencia de esas premiaciones, los Crunchyroll Anime Awards están hechos pues por Crunchyroll. Y aún si su proceso está limpio y es completamente imparcial y objetivo, mientras sepamos que quien lo organiza y promueve es una entidad que le puede sacar un beneficio a los resultados, lamentablemente no hay manera de poder confiar en que el reconocimiento es justo. Por eso creo que los Anime Awards son una mierda, porque mientras el tío Crunchy o la waifu Crunchy estén detrás, no tienen cómo lucir imparciales. Pero suponiendo que estoy muy lejos de la verdad, según yo, el único otro motivo por el que estas premiaciones se sienten como un concurso de popularidad, tendrían que ser los miembros del jurado. Yo me rehúso a cuestionar su profesionalismo, pero tal vez eso mismo es el problema. O sea, un comunicador que escribe en una revista o un creador de contenido de monas chinas probablemente no tiene tanto tiempo como para verse todos los animes que salen a lo largo del año, incluidos los animes largos. Y eso yo lo sé, porque mi canal es súper chiquito, yo no soy para nada profesional y aún así a mí tampoco me alcanza tiempo para verme todos los animes que salen a lo mucho puedo ver One Piece y uno que otro anime más, Dios. Puede que los animes más populares siempre terminen ganando porque el creador de contenido o el escritor de una revista online que termina siendo elegido como juez de esta premiación tiene tan poco tiempo y tanta necesidad de publicar algo que sí o sí tiene que ver obras que el público pida y más bien va a ignorar animes de los que tal vez no escuche demasiado. Todo mundo y su madre vio Boku no Hiro pero tal vez no todo el mundo le dio una oportunidad a la primera temporada de Mob cuando salió. O sea, esa tiene que ser la única explicación, weón. Porque no tiene sentido. El punto es que los anime awards son una mierda. Cero respeto para el gran Rengoku, cero respeto para los mil capítulos de One Piece, son unos vendidos. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Pero, la verdad, algún día me gustaría que Crunchyroll sea sponsor de mi canal, así que dejémoslo en que los anime awards tienen olor a pedito. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, mi nombre es Flan, y bueno, pues nada, a partir de ahora voy a estar dejando este link del Patreon, porque no es que quiera dinero ahorita, yo sé que tal vez no me lo merezco, porque capaz mi contenido no es suficientemente bueno, pero a futuro, a futuro va a estar ahí el link, así que nada, solamente lo estoy dejando ahí, y a partir de ahora voy a ponerlo siempre ahí, y apóyame, me triunpedo. Ay, Dios mío. Nada, eso, pues, ya está. Apóyame, y puta. ¿Sí ves? Apóyame, peo, weón. ¡Dame plata! Eso es lo que recono ת parặc le tonguele. ¿Qué es lo que está? Bueno,